Bueno, nos encontramos en Camiral Golf & Wellness, esta semana están jugando los chicos de Barcelona Golf Academy el campeonato de Cataluña absoluto. Tenemos aquí a Ignacio Berea, que nos va a explicar un poquito cómo le ha ido su primera vuelta. Bueno, ha jugado bastante sólido, he hecho más cuatro de campo, cogí 11 greens, empezaba un poco mal porque he cogido cinco greens de cinco, iba más tres, o sea, he hecho tres tripateos en los cinco primeros hoyos, pero bueno, luego me he podido recuperar con el que he hecho un verde y cogiendo green en un par cinco de dos y bueno, al final he hecho otro bogey, pero lo he podido recuperar con un verde y en mi hoyo nueve y he pasado más dos la primera vuelta y la verdad es que he jugado muy bien esa vuelta, después en la segunda he empezado a fallar un poco más de greens, pero bueno, he jugado bien, bastante sólido, pero he hecho más approach y pad y al final he podido salvar la vuelta. He hecho un buen verde y en un par cinco también, cogiéndolo de dos y bastante contento por la vuelta de hoy con el viento que hacía. ¿Cómo te ves para mañana? ¿Tienes buenas sensaciones? ¿Crees que puedes alcanzar los líderes o al menos acercarte? ¿Cómo te sientes para mañana? Bueno, me veo bien para mañana, he estado pateando, ahí afinando un poco el pad, las distancias sobre todo, tirando bolas también, pegando las bolas rectas y bueno, para mañana bastante bien me veo. Una pena que haya más viento mañana ya que salgo por la tarde, salgo a las dos, hoy he salido a las nueve y media, pero bueno, al fin y al cabo los líderes también saldrán tarde, así que yo creo que me podré acercar a ellos, o eso intentaré al menos. Bueno, estupendo, Ignacio, mucha suerte y a tope mañana. Muchas gracias. Bueno, segundo día del Campeonato de Cataluña Absoluto. Tenemos el segundo día del Campeonato Tenemos aquí a Daniela Campillo, que ha acabado su vuelta con un más uno, su primera vuelta ha hecho más uno. También nos va a contar un poco sus sensaciones, cómo le ha ido la vuelta y cómo va a afrontar la vuelta de mañana, que será la última ronda y esta segunda clasificada. Bueno, la verdad es que me he visto estos dos días bastante sólida, en el sentido de tanto a la hora de coger calles y a la hora del segundo golpe. Sí, tengo unas sensaciones bastante buenas. No es que haya tenido muchos fallos y al menos cuando parecía que me iba a ir como del partido, volvía. O sea, hacía buena reacción. Sí que es cierto que me hubiera gustado estos dos días poder meter algún que otro más pad, porque sí que es cierto que en estos dos días han habido muchos pads que han sido fallados. Pero la verdad estoy bastante satisfecha con las vueltas que he hecho porque es un campo muy complicado y hoy aparte con el viento y todo se hacía mucho más complicado el campo y pues creo que para mañana estoy bastante lista. Tenemos a la líder. Hoy ha hecho más dos, creo. Ha hecho más dos. ¿Cómo te ves? ¿Crees que tienes posibilidades así como está el campo? Cuéntame un poco, porque ya has jugado vueltas con ella. Yo la verdad creo que es un objetivo alcanzable, ya que pues a ver, es otra contrincante. Yo conozco a Miriam, sé cómo es de jugadora y sé que es una contrincante que va a ser fuerte, que no va a ser fácil de superarla ni nada. Solamente que creo que si sigo jugando sólida como estoy jugando y entro algún que otro pad, creo que ahí lo puedo luchar. Y lo bueno es que las dos somos bastante iguales. Entonces va a ser un partido justo en aquel sentido. Va a ser duro, pero va a ser justo. Y la verdad tengo ganas de hacer ese partido. Pues muy bien, Daniela. Muchas gracias por estos comentarios y mucha suerte para mañana. Chao. Hoy nos encontramos en la última ronda del Campeonato de Cataluña Absoluto en Camiral, Golf and Wellness. Vamos a comentar un poco cómo van nuestros chavales. Varios de ellos están jugando bien. Están arriba en el leadboard. Bueno, Carlos, ¿cómo lo tenemos? Bueno, pues mira, Mateo lo tenemos ahí en quinta posición ahora mismo, después del hoyo 4. Y lástima que ha encadenado ahora un par de bogies. Vale, va a más dos. Ha hecho bogies al par 5 y bogies al par 4 siguiente. Y nada, en Ricky, tenemos a Ricky ahí dentro del top 10. Va al par al hoyo 8 y va a menos 2. Ha hecho ese par de bogies también que le ha frenado un poquito, pero nada, está con buenas sensaciones. Ignacio Veria también lo tenemos ahí top 10 con más 2. Vamos a ver si recién ha empezado y a ver si se puede recuperar un poquito. Después tenemos, la verdad que tenemos bastantes jugadores. A Maury al hoyo 9 con más 1. Últimamente pues está... Jugando muy bien. Sí, ya el chico está cogiendo buenas sensaciones y está volviendo a pasar un tiempito ahí un poquito no bueno, pero en breve le tenía que salir. El trabajo que está haciendo cada día el tío pues... y ahí lo tienes. Ahí está el puesto 21 más 1. Después tenemos los demás chicos que están un poquito a ver... vamos a ver la clasificación un poquito... Nassim. Nassim, un jugador muy jovencito. Lo tenemos con más 2 al hoyo 8. Hizo una primera vuelta muy buena. Sí, espectacular. Acabó más 8 del día. Y bueno, ya ha pasado el corte en el campeonato de Cataluña absoluto. Recordemos que Nassim es un chaval que es infantil de primer año. Sí. Luego Alex Kompany que recién llega del McGregor Trophy. El tío no pasó el corte y se presentó aquí al día siguiente. Estaba a las 9 de la mañana ya pinchando la bola en el tío. Y bueno, va más 8 al 11. No está haciendo su torneo. Creo que un poquito cansado. Sí. Pero bueno, ahí está dándolo todo, como siempre. Bruno de Castro. Bruno de Castro más 1 al 5. Puesto 45. Nada, orgullosos de él que también ya ha pasado el corte y a coger experiencia el tío. ¿Qué más tenemos? A Camran. Camran más 5 al 7. También, mismo que Bruno. Cogiendo una vueltecita más. Pasando el corte. Chavales muy jóvenes. Juan de Castro viene de una lesión de que ha estado parado prácticamente todo el año. Y nada, está volviendo. Está volviendo el tío y seguro que lo tendremos arriba dentro de poquito. Mario Orens, lo tenemos empatado con Juanito. Ha puesto 55, con más 8 al 7. Y Mario Orens también se está preparando para su vuelta a Estados Unidos, donde este año tiene previsto jugar mucho. Así que por eso está en el campus nuestro y jugando cada semana para llegar en forma, ¿no? Sí. Ahí a Chicago. Y luego Bruno. Bruno Martí. Hemos tenido algunos problemitas con sus palos. Pero ya está solucionado. Y bueno, ya pasó el corte. Es verdad que le he esperado mucho más de él. Pero bueno, ahí está. Luchándolo también. Y Alex Jiménez, otro pequeñito de la academia, que pasó justo el corte. Y ahí va también, ¿no? O sea que prácticamente han pasado un éxito total de como 16 chicos que tenemos en la academia. Y hacer el corte uno, ¿no? Prácticamente, ¿sabes? Así que... Muy bueno este torneo para los chavales de la academia. Y en las chicas, bueno, tenemos a Daniela, que está ahí arriba. En las chicas tenemos a Daniela, que está subcampeona. Bueno, subcampeona no. Está luchando por el subcampeonato. Va segunda, ¿vale? La primera Miriam hizo una vuelta tremenda el primer día y eso le ha dado una tranquilidad. Y bueno, pues una renta muy grande. Y entonces, pues, difícil de apretarla. Pero bueno, ahí está Daniela intentándolo. Esperando ahí el fallito, ¿eh? A ver si se abre alguna ventana. Y nada. Y luego, pues, Nina... Bueno, Nina ha venido aquí también a entrenarse un poco porque... Bueno, pues le ofrecieron un añito más de... Para sacarse un máster ahí en la Universidad de Notre Dame. Y se está preparando para cuando llegue la nueva temporada. No ha sido su mejor torneo, pero bueno. También está pasando una etapa un poquito, pues, de un juego no muy bueno. Pero bueno, ella está trabajando y en breve, pues, volverá. Porque esto luego ya sabes, ¿no, Dani? ¿Cómo va? Sí, son... Son dinámicas. Cultuaciones, arriba, abajo y... Y bueno, y... Pero si trabajas, pues, al final las cosas algún día tienen que salir. ¿Vale? Y en eso estamos. Vamos. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! ¡Qué grande! Vamos. ¿Has dichot V"? ¡Vamos, queridos! Gracias. De la entrada, traiga, traiga, estosa, María. ¿Haga, que hay que ir frente a los síndroms? Día, esminuante, este mundo. Vale, agradecer a ver,溜貫, o sea, un hombre como otro, que aos pocos, les dirigeran. El pueblo EEUUUatro, ¿Vamos..., ¿ichtigo? ¡Gracias!